Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, muchísimas gracias por reservar este espacio. Intentaré ser lo más breve y que esta charla sea lo más completa posible. Pero si os advierto antes de nada, eso es hacer dos de tres cosas a la vez, yo lo llevo muy mal. Así que la parte de contestar chat, intentaré estar pendiente. Pero si me demoro, luego prometo dar un repaso y contestar dentro de las posibilidades. Bueno, empezamos por… ¿de qué trata este curso? Pues al final es de Finanzas 2.0. Es un tema bastante amplio que puede abarcar muchísimas cosas. Pero bueno, me gustaría hacer un poco de hincapié en el tema de estrategias y cómo está evolucionando el sector y cómo se puede aprovechar esas oportunidades. Al final, el sector financiero es uno de los que, lamentablemente, más tarde se ha adaptado al tema de social media. Y ahora es cuando realmente estamos viendo un cambio. O sea, yo participo en UNIENSE, que es una de social de finanzas, y desde allí hemos podido ver desde el otro lado, desde la parte tecnológica, cómo las empresas, las gestoras, están cada vez apostando más. Este cambio llega un poquito tarde porque desgraciadamente ha tenido una crisis de reputación que todavía sigue manteniendo en redes. Pero hay que ver las redes, como una gran oportunidad que empieza y que todavía no están las cosas definidas y todavía se pueden innovar, se pueden hacer muchas cosas y aprovechar todas las oportunidades que ofrecen las redes. Durante los 45 minutos intentaré, como decía, hacer un poquito breve, ver las oportunidades. Y, bueno, cualquier duda, ya sabéis que en cualquier momento se intentarán responder al final. El llamado Finanza 2.0, cómo aprovechar las ventajas de las redes sociales. Partimos de una pregunta que creo que es básica, que es, ¿queremos formar parte de las redes sociales? Siempre se dice estar en las redes sociales. Yo creo que es un concepto bastante erróneo. En el momento en que tu empresa habla en las redes sociales que le has mencionado, tú estás en las redes. Otra cosa es que quieras formar parte de esa conversación, que quieras colaborar, que quieras entrar a responder un comentario, una duda, o directamente, por lo menos, ser consciente de lo que se dice de tu marca. La conversación está ahí. Otra cosa es que tú entres a formar parte de ella. Partimos de la base, que son las redes sociales. En sí, el concepto es bastante antiguo. Las redes sociales nacieron muchísimo antes de Internet y es como una consecuencia. Las redes sociales son estructuras de personas, organizaciones, entidades y esos vínculos que se crean entre ellos, como aparece aquí en la imagen. Seguro que alguno ha escuchado la teoría de los siglos de separación, que se basa en que tú estás conectado con cualquier persona del mundo a través de un máximo de cinco intermediarios. Bueno, pues en eso se basan las redes sociales. El concepto es amplio, ya pueden ser de vínculos de distintos tipos, ya sean amistad, económico, parentesco. Ahora mismo nosotros estaríamos vinculados por el tema de interés por las finanzas, por el social media, o con un poco de suerte por ambas cosas a la vez, ya que muchas veces no parecen ser tan incompatibles. De ahí nacen lo que se dice las plataformas, que son las redes sociales. Dependiendo del autor, separa red social como esa conexión y red social como medio, llamándolos sitios de redes sociales o redes sociales de Internet. Yo he mirado en varios diccionarios antes de esta presentación y, por ejemplo, el diccionario de Oxford se para, o sea, acepta también la parte de plataforma como red social. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre social media, que en realidad son los medios sociales y las redes sociales? Los medios sociales se embarcan mucho más. Es un término más global en el que están incluidos tanto blogs como sitios de opinión, las redes sociales, marcadores. O sea, al final son páginas y aplicaciones que te permiten crear contenidos y compartirlos. En cambio, las redes sociales están más limitadas a la comunicación mediante esa información. Y yo, como ejemplo, siempre tengo que una manera fácil, que a lo mejor no será más correcta, de diferenciar una red social es cuando tú puedes localizar a tus contactos, puedes crear nuevos usuarios, nuevas relaciones y, además, ver la gente que está en común. Porque ahí es donde realmente se ve claramente la estructura de red social que existe. Es un término solo para partir de la base. Entonces, ¿por qué debemos escuchar realmente al cliente en Internet? Estar en redes sociales o formar parte de la conversación no significa abrirte una cuenta en Twitter o en Facebook, empezar a publicar sobre qué maravillosas son nuestras oficinas, qué fotos más bonitas, o, como diría Caldo con balda, compartirte sus fotos de gatitos. No, las redes sociales implican mucho más. No son canales de ventas en sí, aunque puedan tenerlo como consecuencia, pero eso es un objetivo que no está marcado directamente. Es una consecuencia, como decía. Pero, al final, la clave de las redes sociales es que permiten escuchar al cliente. Al final, cuando tú intentas comunicar con alguien, no te sirve de nada llegar a un amigo y contarle tu mensaje y no esperas ningún tipo de feedback o respuesta. Para eso, nos ponemos delante de una pared y nos ponemos a hablar. Lo que tenemos que conseguir es escuchar, hablar con el cliente, transmitir, escuchar y de esa conversación, aprender y aplicarlo. Tenemos una oportunidad única, que es saber las necesidades que tiene nuestro cliente y poder mejorar en base a ellas. Eso lo ofrecen las redes sociales y de manera más eficiente que quizás otros medios. ¿Qué oportunidades ofrecen las redes? Partimos de la base de que las redes sociales tienen tres ventajas, sobre todo. Es un tema de la cercanía con el cliente, es un tema de inmediatez y luego también la transparencia que hay. Todo lo que está en Internet es público, la gran parte, te permite acceder a personas que normalmente no puedes y luego el tema de la inmediatez de los contenidos. Esto crea un montón de oportunidades para el sector financiero, igual que para otros sectores. Por ejemplo, la comunicación. Las redes sociales son vías de comunicación, con independencia de buenas relaciones, son una forma más de comunicación. Igual que existe la carta o existe el mail, están las redes sociales, con la ventaja de que te ofrecen muchas más oportunidades y que esa comunicación es más inmediata. Imaginaros que una persona, si quisiera contactar con nosotros por un tema medianamente urgente, o que él considera urgente, aquí podría contactar directamente sin tener que estar esperando días de respuesta. Entonces, nosotros podemos, con eso podemos conseguir fidelizar al cliente. Que fidelizar no viene siendo otra cosa que tu cliente quiera repetir. O sea, que siga apostando por ti, que te gane su confianza. Luego también está el tema de información. En el sector financiero, si algo importante es la información. Eso es lo que basa todo. Si nosotros no tenemos información, realmente no se puede invertir ni se debería contratar un cliente. Es más, los últimos sistemas que ha habido, casi todos se basan en eso mismo. En el tema de hacer más transparencia y facilitar la información. Nosotros también tenemos la oportunidad ahí de que cuando alguien tenga una duda sobre nosotros, nos tenga a nosotros como referente. Entonces, si un cliente o cualquier persona tiene una duda a la hora, imaginaros que para invertir en una compañía quiere saber X información. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de estar ahí directamente y darles la información. Con eso es que nos evitamos que haya otras interpretaciones, que haya sesgos, o que la información directamente sea incompleta. O sea, nos estamos asegurando que la información llegue a nuestra mano. Que eso también es un punto de confianza de cara al cliente. Luego, un tema de reputación. Al final, las redes sociales, lo bueno que tienen también es que ser tan transparentes, si tú lo haces bien, puedes conseguir una gran reputación. Nosotros en Uniense, por ejemplo, tenemos un sistema de reputación en base al cual todos los gestores y los inversores que participan van ganando una reputación en función de su actividad. Esto hace que a la hora de leer un comentario sepas también en qué momento se encuentra esa persona, qué credibilidad tiene. Además, está el tema de certificaciones que cada vez están más extendidas, como FPA o EFA. Que el hecho de poder incorporar estas certificaciones, por ejemplo, en LinkedIn, permite ganar esa seguridad, esa confianza y esa buena imagen. Y luego también está al final el tema de la atención al cliente. Seguro que a todos les ha pasado también lo de llamar a un teléfono, a un 902, que te pasen con un sistema de números, que empezamos todos a marcar que parece que estamos jugando algo, y luego al final te digan, todos nuestros operadores están ocupados. Bueno, yo creo que no hay nada que les espere más a un cliente que hacer varias llamadas y que tu respuesta no sea atendida. O que para rellenar, por ejemplo, un formulario de una entidad, que tengas que escribir un papel y mandarlo por correos. A día de hoy, parece que en lugar de querer conseguir clientes, lo que queremos es ponerle pruebas de fuego. O sea, parece que les queremos decir, demuéstrame que eres válido para mí, porque necesitas superpoder para llegar a todo el mundo. Entonces, las redes sociales, al final, agilizan esa conversación. Lo que te permite es que el cliente, cuando tenga cualquier duda o un problema, lo hable contigo. Lo mejor que os puede pasar, y creedme bien, es que el cliente os diga los problemas que tiene. Existen dos opciones. Una, que un cliente tenga un problema y no te diga nada, y que el problema se vaya incrementando y finalmente decida irse con otra empresa, o desista, o que el cliente te lo diga. Para todos los correos que tengamos, por favor, intentar solucionarlos, porque realmente podemos conseguir que un cliente sea satisfecho. Y si logramos conseguir escuchar al cliente, aprender y mejorar en base a sus necesidades, conseguiremos algo que es fundamental, y que es otra ventaja de las redes sociales, es una ventaja de las redes sociales. Gracias.